¿Se encuentra el somelí? Nunca he sabido que no se encuentre. Buenas tardes, señor Wick. Tiempo sin verlo. Quiero una degustación. Me emociona mucho enseñarle algo. Primero... Buongiorno, señor Wick. Chao, Ángelo. Bienvenido a Roma. ¿Habriste mi sueño de un hábito nuevo? Exactamente. Sé de su afición por la cosecha alemana, pero sinceramente le recomiendo que pruebe la austríaca. Este es el mapa original de la residencia de Antonio. Estas son ruinas antiguas. 49. Dígame, señor Wick, es una ocasión formal o más bien social? Social. ¿Y es para el día o para la noche? Uno para el día y uno para la noche. Empuñadura moldeada. Cargador abierto para recarga sencilla. Y apreciará la corredera personalizada. ¿Qué otra cosa? Necesito algo robusto. Preciso. Robusto. Preciso. Este es el mapa del templo y las catacumbas debajo. ¿En qué estilo? Italiano. ¿Cuántos botones? Dos. ¿Pantalones? Estrechos. ¿Y el revestimiento? Táctico. AR-15. 11.5 pulgadas. Compensado por la soldadura iónica del cañón. Mira Trigicón con magnificación de 16. Y estos son los planos modernos. Hay una, dos, tres puertas. Discos de carburo de silicona, matrices cerámicas con sus laminados correspondientes, excelente blindaje corporal, cosido entre la tela y el revestimiento, brindando cero penetración. Sin embargo, el golpe es muy doloroso. Me recomendaría algo para el fin de la velada. Llamativo. Notable. Puedo sugerir la Benelli M4. Riel Picatini y culata telescópica. Agarres texturizados por si sus manos se mojan. Un clásico italiano. ¿Y el postre? Algo dulce. La mejor cuchillería. Toda recién forjada. Bien hecho. Es un pedido urgente. Los haré enseguida. ¿A dónde quiere que se los envíe? Al hotel. ¿Y le envío todo a su habitación? Sí. Qué amable. Excelente. Señor Gwynn. Que disfrute su fiesta. Gracias.